Y en este tramo final de legislatura, poco más de dos meses de las elecciones, seguimos con nuestra ronda de entrevistas a los líderes de los principales partidos políticos de las islas. Saludamos ya a Casimiro Curbelo, que es presidente de ACG, la agrupación socialista Gomera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, señor Curbelo, ¿le convencieron las palabras del presidente Torres sobre el caso mediador ayer en el Pleno Extraordinario en el Parlamento? Bueno, yo he hecho un seguimiento como parte que apoya al gobierno, como una de las fuerzas políticas que apoya al gobierno, he hecho un seguimiento desde el origen. Desde el origen que tuvo lugar y he visto cuáles han sido las decisiones que ha adoptado el presidente del gobierno. No solo como presidente del gobierno, sino también como secretario general de los socialistas canarios y por tanto son decisiones firmes en la expulsión del partido, el exigir el abandono del cargo público, el comparecer para explicar, el responder a todas las preguntas, el hacer un análisis exhaustivo a ver si hay algún daño al erario público donde se han movido estos infractores de la legalidad. Y por tanto ha hecho lo que tenía que ser. Ha hecho lo que tenía que ser porque es que hay que tener en cuenta que un presidente del gobierno no es responsable, es responsable como presidente del gobierno de lo que ocurra en el seno del gobierno. Pero como en una familia grande hay hijos para todos los gustos que hace cada cual lo que cree conveniente pero en el marco del respeto a la familia. Pues lo propio ocurre en el gobierno y ocurre en todos los partidos. Lo que pasa es que estamos inmersos en una etapa preelectoral y los partidos políticos lo suelen utilizar como arma arrojadiza. O sea, malo es que se utilice un tema judicial que tiene su inspección y su seguimiento policial a través de un juzgado. El debate político y las explicaciones son buenas, pero que quede ahí. Lo que no se puede estar es utilizando permanentemente como una herramienta para desgastar al gobierno. Eso no tiene ni sentido. Ni los ciudadanos esperan eso ahora en este momento. Es verdad que la legislatura está a punto de concluir. Pero, oiga, presten la atención a mis problemas, no al mediador. ¿Apoyaría usted una comisión de investigación en el Parlamento Canario como pide Ciudadanos? Me creo que a nivel nacional se refiere. La planteaban a nivel nacional, queda rechazada, pero aquí también la nueva líder de Ciudadanos en Canarias plantea esa comisión en la Cámara Regional. La comisión de investigación es para cuando haya que clarificar algo. Pero si hay un procedimiento judicial que está siguiendo su procedimiento en el seno del juzgado correspondiente y en el ámbito parlamentario y en la toma de decisiones por los miembros del gobierno es clara, transparente y nítida, no tiene necesidad la comisión de investigación. Es más, un interés político para seguir en el alero del problema y desgastar y desgastar y entretenerse en algo que a los ciudadanos, lógicamente, quieren y repudian cualquier tipo de actitud de esta naturaleza. Pero los ciudadanos lo que quieren en este momento es que hay una fuerte inflación en la cesta de la compra, en el sobrecoste del transporte, en los sobrecostes de la doble insularidad, en alto precio del recibo de la luz. Lo que quieren es que se centren, o en los piensos para el ganado, que en este momento tienen dificultades como consecuencia de la guerra. Lo que quieren es que se centren en ese tipo de problemas. Clarificar todo lo demás, sí, pero lo justo. Hace una semana firmaba usted un acuerdo con la Asamblea Erreña de David Cabrera para, si los ciudadanos les dan su confianza, incluso formar el grupo parlamentario propio. ¿Eso implica, señor Culver, que la Asamblea Erreña también votaría a favor de reeditar el Pacto de las Flores del que ASG es miembro, si dan los números? No tengo ninguna duda, pero ¿sabe una cosa que me sorprende? Que le hicieron un homenaje a Asamblea Erreña a Tomás Padrón y concurrió David Cabrera al acto y fue expulsado. ¿Qué miedo le tienen ya? ¿Por qué no es bien recibido una persona que es erreña, que ha formado parte de un proyecto y que quiere participar en el homenaje a un líder que fue de agrupación erreña independiente? ¿Por qué le tienen miedo a David Cabrera? Los ciudadanos erreños deben tomar buena nota de esa realidad. Indudablemente que nosotros aspiramos a tener tres diputados en la isla de la Gomera si los ciudadanos gomeros nos otorgan la confianza. A partir de ahí lo que estamos es sumando o intentando sumar para un cuarto diputado, porque yo tengo la plena convicción que con cuatro diputados no solo podemos reeditar el pacto de gobierno actual, sino que tenemos capacidad y autonomía para tomar decisiones que conformen la mayoría de un gobierno que dé estabilidad a Canarias. Si los números dan para reeditar ese pacto de las flores, pero también para otro acuerdo, por ejemplo, de ACG con Coalición Canaria y Partido Popular, ¿qué hará usted? Bueno, yo creo que queda claro que si yo he sido siempre socialista, progresista, las siglas de agrupación socialista gomera son las que son e incluyen el ámbito progresista y socialista, indudablemente la respuesta es obvia. Tendería en primer lugar a repetir el pacto de progreso y si no fuera así, los ciudadanos que deciden, los diputados a cada uno de los partidos políticos, intentaríamos ponerle coherencia. Lo que he hecho siempre, nosotros si se diera ese momento y no hubiera mayorías de un lado o el otro, intentaríamos ser coherentes para conformar una mayoría que dé estabilidad al gobierno de la comunidad autónoma pensando en Canarias. ¿Usted formaría parte de un ejecutivo que dependiese de los votos de Vox? No, no para nada. Yo creo que inclusive en el ámbito parlamentario hoy la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias, de los seis grupos que integran el Parlamento regional, dudo mucho que haya alguno que pueda compartir con Vox las cosas. Entre otras razones porque no creen en el Estado autonómico. Si vivimos en una autonomía, trabajamos para consolidar el peso de nuestra autonomía y el desarrollo económico y social de esta tierra y que haya una fuerza parlamentaria que no cree en ese proyecto, indudablemente no puedo tener yo ninguna predisposición para pactar. Le pregunto por otras alianzas electorales. Al final, ¿qué ha pasado con el partido Más por Arona que han formado socialistas que rompieron con el alcalde Mena? ¿Irán ustedes al final en coalición con ellos, con Más por Arona? Bueno, ellos siguen trabajando en su proyecto político, proyecto político que han creado, que tiene su autonomía para concurrir a las elecciones municipales. Nosotros vimos en su momento una aproximación, nos acercamos y nos acercamos a la posibilidad de entendernos. Estamos en ese camino, pero yo creo que en Arona hay una dimensión política suficientemente amplia para que esa concurrencia tenga autonomía propia con Más Arona. Y nosotros no hemos descartado definitivamente, pero cada día nos centramos más en nuestro proyecto político de la Gomera y la proyección con un diputado más en el hierro que en otros ámbitos territoriales. No hemos descartado tampoco la posibilidad de concurrir en la isla de Tenerife, no solo al Cabildo, sino también al Parlamento. Y una última cuestión, señor Curbelo. ¿En qué ha servido esta legislatura, tanto desde el gobierno como desde el Parlamento regional, para mejorar la vida de los habitantes de Islas Verdes como la Gomera? ¿Qué se ha hecho específicamente por esos territorios? Bueno, ha servido para mucho. Yo tendría que ser muy rápido, muy ágil y además ocuparía mucho tiempo para describir lo que ha sido posible o lo que ha hecho posible este gobierno de la Gomera. Mire, solo varios ejemplos. El día 31 de este mes se pone la primera piedra para el cable submarino que enlaza desde Guía de Isora con San Sebastián de la Gomera. Es un proyecto importantísimo, no solo por la inversión, que son más de 103 millones de euros, sino también por lo que supone conectar dos sistemas eléctricos frágiles, Tenerife y la Gomera, y para llevar energías renovables de un lado al otro. El día 30, el día 31 inauguramos, esto ocurrirá, perdón, el día 20, lo del cable submarino. El día 31 inauguramos cinco parques eólicos que producen más que el consumo de todos los ciudadanos y de todas las viviendas que hoy existen en la Gomera. Es decir, supone además dejar de enviar a la atmósfera más de 23.000 toneladas de CO2. Esos parques eólicos, además estamos con una política de energía en Alojera. Hace muy poco visitamos una central de placas solares fotovoltaicas que es capaz de abastecer el 60% del consumo de esta localidad. Estamos con proyectos vinculados a las placas solares, placas fotovoltaicas para viviendas particulares y para empresas, para comunidades de propietarios. Este año tenemos una convocatoria extraordinaria. Estamos apostando por el vehículo eléctrico. Es decir, la apuesta por las energías renovables para luchar contra los efectos del cambio climático es total. Y el último ejemplo, el día 20 inauguramos un centro sociosanitario de 150 plazas de estancia residencial para usuarios de estancia residencial y 35 de una. Y ya estamos en el trámite para adjudicar otro en el norte de la isla de la Gomera. Es decir, estamos apostando por el futuro, estamos mejorando la vida de la gente. Eso ocurre en la Gomera y seguro que ocurrirá en el hierro. Por eso yo le proponía a los ciudadanos herreños que si ellos nos otorgan la posibilidad de un diputado a David Cabrera conformaríamos un grupo parlamentario con cuatro. Y los avances que hoy son importantísimos en la Gomera desde el punto de vista social, desde el punto de vista de infraestructura, por la apuesta de futuro en las energías renovables y la lucha contra el cambio climático, eso lo llevaremos al hierro y lo propiciaremos también en Canarias. Pues Casimiro Curbelo, presidente de la agrupación socialista Gomera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. Muchísimas gracias a ustedes, Antonio, y a todos los que nos ven. Saludos. Saludos.